Bueno, este combate se está presentando bastante difícil, ya que Pambelé es un boxeador que ha progresado mucho desde que le ganara el campeonato mundial a Trazer, y esta vez se va a procesar con un Alfonso Trazer que ha sido preparado debidamente. Hace 75 años, en un pueblo que aún sabe a lucha, las retrecheras en manos de Antonio Cervantes de Kid Pambelé se estrellaban contra un cielo poco gracioso. El 23 de diciembre de 1945, San Basilio de Palenque saludaba a quien sería la reencarnación guerrera del prócer de los esclavos y marrones, Ben Cossabiojo. La infancia de Kid Pambelé no pudo liberarse de la típica estela de pobreza de la Cartagena de la segunda mitad del siglo XX. Antonio, al igual que sus antiguos colegas de cuadriláteros, se vio obligado a ganarse la vida desde un bariopinto de calles elitistas y siempre feroces. Ninguno de sus clientes alcanzó a imaginar que aquel lustrador de botas se convertiría en el primer campeón mundial del boxeo colombiano. El campeón mundial se fue a la lona. El 28 de octubre de 1972, en medio de un agitado público panameño, las delgadas pero acuchilladas manos de Antonio Cervantes de Kid Pambelé, derribaron al entonces dignísimo Alfonso Peppermint Fraser. Aquella pelea desarrollada en la capital de ese país fue inmortalizada por el imponente knockout del boxeador que halló su norte en tierras venezolanas. Pambelé, quien al principio no se cansaba de perder, afiló sus habilidosas manos, manos que eran burladas en Caracas. Ramiro Machado y Tabaquito Sainz le enseñaron a volar y él logró mantenerse. Los golpes de pambe emularon el aleteo de las aves. Hoy recordamos a Antonio Cervantes, el deportista del siglo XX del periódico El Tiempo. El 23 de diciembre de 1945 nació, según muchísimos estudiosos del deporte, el mejor de todos los tiempos. Un brindis por sus 91 combates ganados. Un brindis por el 28 de octubre de 1972, el día que Pambelé se convirtió en el primer campeón del boxeo colombiano. Bueno, eso fue una emoción grande, ya que Colombia nunca en el boxeo había tenido un campeón mundial. Y fue grande para Colombia en esa época, porque en realidad todo el mundo no tenía televisión blanco y negro. Y fue una pelea dura. Allá en Panamá había muchos colombianos, pero había más panameños. Y yo fui bien preparado para esa pelea. Entonces me sentí, uy, tremendo. Después de la pelea, gozamos todos los colombianos que fuimos y disfrutamos ese triunfo como disfrutó Colombia, que se paralizó todo Colombia. Se paralizaba como también la gente allá en Venezuela, ya que yo me hice también en Venezuela. El campeón showing that he is hard to hit.